Tiene la papelita en la boca y lo hará. La boca, la boca. Un momento, un momento. Eso como come papá llora. En la boca, Jota, Jota. Ah, va a espantar la vaca? Jota, Jota si es un vaquero. Tifuro está esa papaya, no? Está el palo, Jota, Jota. El palo, Jota. Jota, Jota. Jota, Jota. Jota, Jota, Jota. Y así es que se acerquen en el rago león. Bien la tarde. Buenas. Bien la tarde se la ponemos acá donde se está ahí. Bien la tarde se la ponemos acá donde se está ahí. Vamos a ver el tema de la alimentación de la mona cáncer. ¡Gracias!